En esta ocasión les traigo el tema Mujer Mujer en la tonalidad de los viejones de Linares, la tonalidad de la que estamos hablando es Mi bemol, así que es importante que aprendan esta escala antes de aprender este tutorial. Vamos a iniciar con la nota de Si bemol, luego vamos a utilizar la nota de Si bemol aquí abajo, al igual que la nota de Sol. Aquí estamos haciendo trinos con Fa y La bemol. Una vez más. Y vamos de nuevo a Fa y La bemol. De aquí vamos a subir sobre la escala en terceras alternándolas. Una vez más. Vamos a repetir el adorno lento. Fa y La bemol. Fa y La bemol. Fa y La bemol. Sincronización Andrea Oroz